del cual don Raúl Vera, por supuesto, por experiencia directa y propia, conoce como pocos, y yo le llamo esta mañana para saludarle, para darle la bienvenida, y para conversar con él en estos minutos. Bienvenido, Raúl, ¿Cómo le va? Muy bien, Carmen, muy bien, te saludo a ti, a tu equipo, y a toda la gente que te escuche, que es mucha, somos muchos. Gracias, don Raúl. Bueno, en este contexto de cosas, y además, bueno, aprovecho el viaje, y pregunto si estuvo en la humilía que que dio, precisamente, con motivo de esta Navidad, este y otros temas, don Raúl, estamos en una fecha importante para el mundo católico. Claro que sí, sí, en el mensaje de Navidad, yo hago referencia a a cómo en medio de esta oscuridad de que estamos viviendo, de la misma manera que que irrumpen la historia de Jesús pobre, en medio de pobres, está y sigue irrumpiendo la historia de Jesús desde los pobres y de medio de los pobres, y yo hacía referencia a las, a las, los grupos organizados que son víctimas y que son, digamos, el principal centro de, de los efectos nocivos, de, por ejemplo, la impunidad en la que vivimos, cómo van caminando en la historia de estas personas, las pequeñas y los pequeños, hacía referencia a los que buscan sus desaparecidos, hacía referencia a los migrantes que buscan un mundo más justo para sus familias, para ellos, hacía referencia a nuestros pueblos, a nuestros pueblos originarios, que siguen caminando para restaurar un, un mundo en el que, en el que, en el que estamos en una situación muy difícil, y luego también hacía referencia a los jóvenes que están, que están en este momento recorriendo, recorriendo no solamente la capital, por el país, se reúnen en universidades, se reúnen en parques, precisamente allí decía yo, tenemos que poner nuestra mirada, y tenemos que acompañar, y tenemos que ser solidarios con estas personas que son las que están impulsando a una transformación del país en sus estructuras para que sean estructuras justas, que produzcan justicia, que produzcan otro tipo de vida. Fue, digamos, después de la reflexión teológica, que más o menos ocupa la mitad del mensaje de Navidad, la otra mitad fue poner la mirada en lo que en este momento estamos viendo. Y entra, y entra en este contexto, pues claro, lo que acabamos de ver del mundo organizado, del mundo indígena organizado, esto lo sabemos, lo sabemos que ellos no han cesado, le pidieron al al Estado que que respetara unos acuerdos en donde ellos iban a ser gestores de sus propios, de los recursos de sus comunidades, iban a tener municipios que les permitieran, dentro de la distinta, la distribución de los distritos electorales, tener una presencia constante en el Congreso. Iban a ser respetados sus, su, 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 su cultura, para, para las elecciones, los procesos de justicia dentro de sus comunidades. Todo esto es el resultado. Es muy interesante ver cómo la organización de ellos, que nosotros la conocemos, esto empezó desde hace muchos años, desde el Congreso indígena en 1974, los indígenas empezaron a organizar a organizar a comunidades en comunidades, precisamente contra esa organización de de donde ellos tenían cooperativas, en donde ellos tenían incluso en la zona norte, ya tenían pequeño, un pequeño proceso, pero ya muy significativo. Don Raúl, lo voy a interrumpir, don Raúl, don Raúl, ¿me escucha? ¿Qué dime? ¿Sabe que no está muy clara la línea, no nos está ayudando la línea para entenderlo muy bien en lo que nos está diciendo? Déjeme cortar la comunicación y la retomamos en unos segundos para que podamos escuchar con claridad lo que el obispo Raúl Vera nos está diciendo en esta reflexión, en esta reflexión de Navidad, y no solo de Navidad, sino en este conjunto de consideraciones que está haciendo don Raúl Vera, que bueno, desde luego tuvo un contacto directo en aquellos años de la irrupción zapatista en Chiapas, junto con el obispo Samuel Ruiz, que como sabemos fue obispo de Chiapas durante muchos años, después fue enviado el obispo Raúl Vera, en una suerte de, bueno, pues, coadyuvancia, que después se convirtió, bueno, en una figura central también en ese contexto, de cosas históricas que se vivieron o se han vivido en el estado de Chiapas, incluso le tocó de forma muy directa el tema de la matanza de Acteal, los informes que recibía el obispo Vera, precisamente, que fueron, pues, también enviados o compartidos con la propia Secretaría de Gobernación, tal como lo ha dicho el propio Raúl Vera, y bueno, un conjunto de situaciones que al paso de los años, quince años después, quince años después de lo que fue la matanza de Acteal, de la que hablamos en su momento aquí también, hace apenas unos días, que incluso, bueno, pues fue un referente obligado cuando vimos esta escena de los zapatistas, pues, en una manifestación silenciosa, estos zapatistas que se volvieron a mostrar ante la opinión pública mexicana, nacional e internacional, porque esta imagen recorrió buena parte de medios de comunicación internacionales que ofrecían a sus lectores y a sus públicos precisamente esta imagen de hombres, mujeres, niñas, niños, caminando silenciosamente por estos municipios de Chiapas, en este mensaje de aquí estamos, el mensaje de los zapatistas, con sus características capuchas negras, con estas identificaciones, incluso con número en sus gorras, que hablan de la demarcación de la zona de donde provenía cada uno de los contingentes que formaron miles, como hemos aquí narrado en los últimos días. El mensaje, al final de cuentas, es aquí estamos, y al final de cuentas es una realidad que no se puede ocultar, la de los zapatistas y los miembros de bases de apoyo de los zapatistas que se manifestaron en estas fechas recientes. El mensaje del propio subcomandante Marcos, esta pregunta de ¿escucharon? es el sonido de su mundo derrumbándose, decía Marcos, es el de nuestro, es el del nuestro resurgiendo, el día que fue el día era noche y noche será el día que será el día, hablando de sus principales exigencias, democracia, libertad y justicia. Y don Raúl, ahora que estamos en este enlace telefónico con él, se nos cortó la comunicación, ¿eh? Tenemos ahí problemas con la comunicación telefónica y no estábamos entendiendo muy bien lo que nos decía don Raúl, pero básicamente en la primera parte de su disertación, recordando y haciendo valer el significado que tiene para un Estado la firma de acuerdos, los acuerdos que firmó el gobierno, el Estado mexicano, a través de su gobierno de aquel entonces, de los llamados acuerdos de San Andrés, que básicamente, como lo ha ahora referido don Raúl Vera, pues se tienen que ver con lo que de facto, de alguna manera estamos viendo que los zapatistas tienen en su propia organización. Independientemente de si está o no reconocido en la Constitución mexicana como se había aceptado en los acuerdos de San Andrés, hay una situación de facto de un cierto tipo de organización social y político en estos municipios, pues gobernados por las bases de apoyo de los zapatistas en los llamados caracoles en estas juntas de gobierno que finalmente cedieron para sí las comunidades chiapanecas, independientemente de que no quedó registrado como se pretendía y como se aceptó en un primer momento en el propio marco de la Constitución. De ahí que queda este gran incumplimiento del Estado mexicano de lo que se firmó en su momento con los llamados acuerdos de San Andrés. Y en esa andaba don Raúl Vera que se cortó la comunicación y regresamos al hilo de las cosas. Raúl, pues en esa referencia histórica de los acuerdos de San Andrés y de lo que significa, o la lectura que usted le da a la irrupción pública de estos últimos días de los zapatistas en silencio, al final usted dice, bueno, pues una parte muy importante tiene que ver con el reconocimiento de un Estado y de una sociedad al derecho a la autodeterminación, en pocas palabras Raúl. Sí, ellos, ellos, en los acuerdos de San Andrés que fueron elaborados con la presencia del Congreso, porque la COCOPA es un organismo que aceptó el gobierno federal para que se hicieran las cosas de tal manera que se pudieran homologar, digamos, los usos y costumbres de los pueblos originarios en orden a la elección de sus autoridades, en orden a la manera de los procesos judiciales, etc. Y pues ahí quedó el señor Fox, que hizo una ley indígena, puso una ley indígena, pero una ley indígena que más pareció un programa de Cedesol, y que dejó a los indígenas como objetos de derecho, no sujetos de derecho. Entonces es muy importante también que entendamos, porque esto lo sabíamos nosotros desde allá, la aportación que nuestros pueblos originarios quieren darle a la sociedad contemporánea y a este México que se deshumaniza. Entonces el proceso que el gobierno dejó interrumpido, hay una cosa muy grave que coincide con este, mucho como tú lo señalaste, el caso de Actial, que no es el único caso de asesinatos, de desapariciones, que crearon el caos que crearon los paramilitares en ese estado, y eso es producto del Estado mexicano. Aunque quieran hasta el día de hoy decir que eran conflictos intercomunitarios, eso era una estrategia de guerra de baja intensidad, como yo lo he declarado, es una guerra de baja intensidad ideada, ideada, desde Estados Unidos, es una, allá se llamó Law Intensity War, y aquí se llamó Guerra Irregular. A ver, don Raúl, déjeme detener ahí, dice usted, ideada en los Estados Unidos. En el Pentágono, en el Pentágono, en la estrategia militar, nuestros militares se han formado en la Escuela de las Américas. Mira, te pongo un ejemplo, esto se asomó en la invasión a Afganistán. ¿Quiénes fueron los que derrocaron al régimen talibán? No fueron la Alianza Norte, la Alianza Norte potenciada por el ejército norteamericano. La idea de esta estrategia, que es estrategia contra insurgente, es quítale el agua al pez para que se muera. Y quitarle el agua al pez para que se muera es irse contra la base social.